Más ricos aficionados, cuando tienes fama, son por tus malditos aficionados. No tengo la culpa de estar en tus oídos. Te duele, mamá. Ve a ti, hijo estimado por culpa de conciertos. Puse ahora de tus comentarios. Mira, el Dios también ha matado. Son mis sentimientos. Yo tan siquiera respeto a Dios. Él quiere la culpa de estar en el mundo. Yo escribo para sentirme acompañado. Dura de escucharlo. Te lo estás fumando. Me da igual que tu gente me odie. Voy a tu fiesta para que se rían. Tengo amigos que me aman. Malditos aficionados que se la coman. Me da igual que tu gente me odie. Voy a tu fiesta para que se rían. Tengo amigos que me aman. Malditos aficionados que se la coman. Yo canto para que tú me conozcas. Solo salgo al escenario para recibir tus críticas. Mejor canto en mi casa para que no me dejas daño. Malditos aficionados que te esperes hasta el próximo año. Y veas todo el dolor que me has hecho. Me pide a mi mamá que no viva en un rancho. Mis letras hablan sobre lo que me has manipulado Ahora yo te castigo para que seas un niño callado Mis letras hablan sobre lo que me has manipulado Ahora yo te castigo para que seas un niño callado No me vuelvas a molestar Porque de tu cara voy a vomitar Me vale lo que digan los aficionados Si en sus pasos se ven muy agotados Me vale lo que digan los aficionados Si en sus pasos se ven muy agotados ¿Qué pasaría si ellos te humillaran? ¿Qué sentirías si ellos te amaran? ¿Qué sentirías si ellos te humillaran? ¿Qué sentirías si ellos te amaran? Yo no busco tu dinero Yo no busco tu dinero Yo solo quiero ser tu compañero Yo no busco tu dinero Yo solo quiero ser tu compañero Yo no busco tu dinero Yo solo quiero ser tu compañero El que te dio su mano Para no quitarse la vida Perdóname Por otra canción fallida El que te dio su mano Para no quitarse la vida Perdóname Por otra canción fallida ¿Qué sentirías si ellos te amaran? Sí Sí Actídoto Decío que te chufe mi actídoto Es duro ver Cómo te sacas el moco Ya no importa Si te parabasy Cómo letalo Cuando me llames Deja de espera Por muchas cosas No me gusta La gente la gusta odio a las mujeres enfadosas antes de disfrutarme no cosa venga con tu esposo para ti fui un locoso que dejó la escuela por consumir tu droga lo siento mucha buena ahora con la que mi droga ya se palicé a mi culo no se palicé a mi puto módulo me voy a tu jefe por ser un hijo de puta siento rabia porque se apunta algunos quieren mi teléfono para decirme cosas estúpidas yo solo quiero un micrófono para para yo mismo limpiar mis heridas yo defiendo lo mío tu te mueres de insomnio estudias por obligación yo lo dejé por agresión me puse a escribir para dejar de insultarme tus oídos me escuchan para estar firme la escuela me llenó de moretones la libreta sacó todas mis ilusiones cierra la boca si no viene de ti déjame a dar para llenarte de confeti tu cabezota me escucha mejor dedícate a planchar olvídalo si crees que me voy a marchar no quiero ser tu chacha no quiero ser no quiero ser tu chacha quieres vivir como un tonto regálame una libreta para vivir contento quieres vivir como un tonto regálame una libreta para vivir contento que así bien como un tonto regálame una libreta para vivir contento mi nena andas de malas mi nena cuando mueres cuando mueres de pena que pasa jugamos a las escondidas hola nena haré todo lo que me pidas yo fui el que te enseñó a bajar las escaleras como resbaladilla tu eres la nena de mi sueño te amo por ser mi guía más bella soy tu tío el que te hace feliz cuando te hago reír soy feliz nena fuiste mi regalo de cumpleaños tu llegaste cuando cumplí los 17 años cada que iba a saludarte yo te enseñaba mi arte lo que más odias es que yo te persiga me gusta darte los buenos días solo del hecho de que seas mi amiga solo del hecho de que seas mi amiga jamás amaré a otra chica porque yo amo esa cara patética jamás amaré a otra chica porque yo amo esa cara patética sé que te hago llorar eres lo único que voy a comprar los años que me quedan jamás te dejaré sola olvida tu pasado cada vez que escuches tu rola los años que me quedan jamás te dejaré sola olvida tu pasado cada vez que escuches tu rola te amo nena te amo nena te quiero nena te quiero nena te quiero nena apoya apoya psicológico loco apoya psicológico para mi tu comentario es lógico ten cuidado en como lo dices por qué lo haces si no lo conoces ten cuidado en como lo dices por qué lo haces si no lo conoces vete a la escuela para que aprendas tu léxico déjame en paz si no has escuchado el rap de México cuando aprendas a respetar mi cultura yo iré a tu país cuando cuides tu postura primero aprenda a escuchar y sabrás lo que digo perdóname si yo solo me mantengo y maldigo a veces no sé quién soy a veces no sé quién soy me pregunto por qué soy lo que soy soy inquieto cuando dejo mi libreta soy inquieto cuando dejo mi libreta si vienes solo por favor respeta esto es lo que yo soñaba sabes por qué jamás se acaba la gente me dice me decía la gente me decía que yo tengo mierda en la cabeza soy el terremoto que se lleva mis letras y me destreza la mujer que siempre me quiso la mujer que siempre me quiso ella me dijo esto esto es más que un aviso la mujer que siempre me quiso ella me dijo esto es más que un aviso cada día que pasa voy más despacio cada día que pasa voy más despacio trato de olvidar mi pasado si ya amaneció mi vida es parte de mi cansancio mi vida es parte de mi cansancio mi vida es parte de mi cansancio la libreta se acaba y yo me siento vacío mi vida es parte de mi cansancio la libreta se acaba y yo me siento vacío Estoy harto de trabajar para la gente. La gente me manipula porque soy delincuente. Tu gente me hace más fuerte porque ella solo escucha mi muerte. Tu gente me hace más fuerte porque ella solo escucha mi muerte. La paciencia es parte de mi ignorancia. La noticia es parte de mi apariencia. La paciencia es parte de mi ignorancia. La noticia es parte de mi apariencia. ¡Adiós! Pitch jugaba en su jardín, pensando que llegaría a Adin. En ese momento llegaba Bocer para llevarla a su pantano, mientras que Mario iba aplazando cada gusano. Bocer era el puto malvado ser. Pitch estaba un poco confundida. Mario arriesgaba su vida. Salió de su casa para buscar a su princesa, la mejor amada y conocida, Iñá Fresa. Mario iba aplazando su maldad. Bocer se llevó su felicidad. Mario conocía a la tortuga con alas, fue hasta el castillo de la Reina Hongo. Pero mira, yo te mantengo, pero no tengo balas. Su majestad, no ha visto a Pitch. Mi esposa habla de la princesa más hermosa. Con el poder de las estrellas iba aplastando cada monstruo que se le atravesaba. A pesar de Bocer, seguía jugando con Pitch, pero a él se le cairaba. En su castillo Mario fue derrotando a sus bestias. En su castillo Mario fue derrotando a sus bestias. Fui agarrando cada moneda que decías que no podía atravesar el lago de los barriles. Estás equivocado porque tú y yo no somos iguales. Lincando cada tubo a la vez me seguía recibiendo un mono café. Por el tubo salían monos cafés. Bocer, por fin te está fe. Mario acabezaba un pantano lleno de algas marinas. Mario mandó un mensaje a Bocer. Todavía no cenas. En el camino se encontró con un mago. Al principio Mario pensó que era un mago. Lo ayuda a pasar las plantas carnívoras. El mago le dijo. De aquí muy pronto saldrás. Se encontró a Giorgi. Acabezando su laberinto. Se encontró a Giorgi. Acabezando su laberinto. Mario acabezó cada laberinto. Aunque lo intentó. Tuvo que matar una bomba. El mago hizo bailar. Bailar Zumba. Se encontró a Giorgi. Atravesando su laberinto. Mario atravesó cada laberinto. Aunque lo intentó. Tuvo que matar una bomba. El mago la hizo bailar. Zumba. Fue acabezando cualquier trampa. Buster fue cerrando más la trampa. Fue acabezando cualquier trampa. Buster fue cerrando más la trampa. Llegó a la parte final. Matando a su dragón. Llegó a la parte final. Matando a su dragón. Te voy a callar para que no estés de... Dragón. Llegó a la parte final. Matando a su dragón. Te voy a callar para que no estés... De dragón. Llegó a la parte final matando a su dragón, te voy a callar para que no estés de dragón. Al final, encontró a Peach, la rescató para irse a Miami Beach. Al final, encontró a Peach, la rescató para irse a Miami Beach.